Segundo día de nuestra ruta transpirenaica. Nos adentramos poco a poco en el corazón de los pireneos. El mal tiempo nos acompaña y con él las pistas se ponen delicadas. Entramos en Andorra dirección Picneque, pero ¿conseguiremos llegar? Se está entrenando el viento. Da muchísimo miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué nos hemos decidido a cogerle? Es un 2.8 GLX que tiene la carrocería como el de mi hermana, sin aletines. es la chapa tal cual y tiene bloqueo trasero y super seller es del año 2000 o sea es de los últimos v20 que salieron la cosa es que bueno fuimos a sevilla y nos salió rana un 28 que habíamos mirado estaba lleno de aceite lo visteis en algunas historias y demás fuimos almería nos dejaron tirados a 100 kilómetros del sitio donde habíamos quedado entonces nos desesperamos un poco y pusimos una publicación en youtube y javi el ex dueño ahora mismo de este 28 no nos contactó que era seguidor y que él tenía un 28 en venta que no lo iba a publicar por ahí y que bueno no le había dado uso off road como tal así que nada nos pasó fotos nos dio mucha confianza y nos gustó pues como estaba cuidado no ha tenido monte ni nada yo os digo la verdad que le debemos mucho a javi por la confianza y aguantar el coche tanto tiempo sin publicarlo ni demás confío en nosotros de que íbamos a venir a por el hijo no pasa nada os le aguanto hasta que podáis venir a por él porque es que en verano no hemos parado no nos ha sido imposible y aquí estamos dijimos y si hacemos la transpirenaica de vuelta así que aquí estamos metidos en los pirineos y disfrutando mucho y probando el coche que la verdad que va muy fino pues bueno ya empezamos marcha día 2 son las 11 y 20 y lo mejor del día lo más destacable ha sido que hemos pasado dos horas esta mañana literal de reloj dos horas buscando mi móvil hemos pasado tres vueltas al coche hemos sacado todas las mochilas hemos sacado pero absolutamente todo y nada y al final pues resulta que estaba en la cubica es del mismo color que la cubica y se ha camuflado no se veía y nada y le he visto de casualidad cuando ya nos íbamos cuando ya decía bueno pues he perdido el móvil ya está es lo que hay es un móvil no pasa nada pero bueno pero bueno bien pues acabamos de llegar a la primera zona trialera en la transpirenaica y estamos siguiendo un track que hicieron los embarrados por aquí su cuenta que lo tienen en wikiloc y está muy chulo nos vimos los vídeos y la verdad que una pasada y esta zona tenía buena pinta vamos a ver qué tal se porta el mito de serie que va a ser bueno ayer también probamos un poquillo pero hoy bastante tenido también deja de caer un poco venga desde ahí seguido desde ahí seguido muy bien ah 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 sin bloquear vaya por dios, por hablar a ver, vete teclita que habrá que probarla, ¿no? venga, vamos bloqueo trasero vamos a ver qué hace venga, un poquito más de... pero con teclita porque me va a echar el culo para el lado y me voy a comer para piedras lo que quiero es que salta por atrás también ya, ya, pero tienes que ir con un poco más de velocidad vale, pero sin teclita mejor, ¿no? sin teclita, no no, que no te va a traccionar, que está haciendo cruce dale un poco para atrás que tienes margen ahí venga, desde ahí, seguido, ¿vale? ¡qué máquina! ¿qué se siente al llevar un coche con bloqueo? es guay, ¿eh? guay, ¿eh? no habíamos... bueno que el jeep esto no lo tiene tiene pijadas tiene... asientos calefactables volante calefactable volante... no se pierden tanto los móviles no y... pero bueno, nada que ver, ¿verdad? no, está muy guay esto sube por donde quieras y ahí que pensábamos que iba a patinar y no ha patinado no, la verdad es que se ha portado se ha pagado la GoPro sí, sí es la primera vez que usamos el bloqueo en este coche obviamente en el nuestro hemos tenido que tirar ya en el verde unas cuantas veces, pero bueno está bonita esta zona, ¿verdad? sí, súper chula muy guapa, embarrados como siempre nos aprecian los vídeos, nada pero está trialera al menos para el coche como está coche de serie total recién comprado vamos a probarle a ver si me gusta o no si no nos gusta cómo va mañana se lo llevamos a Javi, ¿verdad? qué pena que sí me esté gustando esto sube por donde le eches es muy guapo el track, ¿eh? está muy guapo muy guapo superamos esa primera zona trialera y ponemos rumbo a nuestro siguiente objetivo el pic negre sin rumbo a nuestro sub estudio y ponemos un muro y ponemos un Solomon muy tranquilos su puntez un pul opposed Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo vas a pasar? Cuida que el ganado no pasa, ¿no? ¿Qué tal? Bien, bien. Me he dado un chispazo. Muy bien. Qué movida. Os recordamos que tenéis estos mismos tracks en nuestra cuenta de Wikiloc. Desde aquí se ve más fácil, pero en nuestros intentos de enlazar el Pic Negre todo por pista y siguiendo las crestas, tuvimos que darnos vuelta tres veces después de haber subido y bajado puertos de montaña, debido a los carteles de prohibición a la circulación. Eso sí, la pista bien asfaltada y arreglada por mitad del monte. Bueno, pues parece que ahora ya sí, por fin empezamos la subida hacia el Pic Negre. Nos ha pasado un compañero por Instagram, Aventura 4x4 en Wikiloc, un track para subir al Pic Negre porque estaba todo prohibido, todo lo que hemos visto y nos estábamos ya volviendo locos. Hemos hecho más asfalto hoy que la leche. Y ayer también tuvimos ahí un par de señales que nos hicieron replantear la ruta, el trayecto que teníamos marcado. Y bueno, es lo que pasa. Desde casa se ve todo muy bonito, marcándolo en el ordenador, pero claro, no ves las señales desde el satélite, ni entras en parques y tal y dices, bueno, no creo que esté prohibido, como en casa. Pero resulta que sí. Así que bueno, parece que por fin estamos encarrilados ya. Estamos yendo bastante en traseras, pero como esta pista está algo mojada, es así como arenosa y tiene algo de barro, se nos cruza en alguna curva y demás. Y como estamos muy altos, pues no nos hace despeñarnos por ahí. Así que bueno, hemos puesto las cuatro con diferencial abierto para que no sufra, porque son muchos kilómetros y al fin y al cabo no hace falta tanta tracción cuando no está roto el terreno, pero sí que las hemos puesto para que el coche vaya un poco más asentado en la pista y no nos haga cosas raras, ni patine ni demás. barricada. Mira, es que por aquí ha debido bajar agua. Joder, con los castores estos, ¿cómo trabajan? Madre mía. Ingenieros a tope. Pues nada chicos, hasta aquí la transpirenaica, hemos sacado las bielas por debajo del cárter, nos hemos venido un poco arriba en la pista y así hemos dejado el coche. Me cago en diez, ya me jodería, ¿eh? Que no, que está ahí vivo. Que está enterito y coleando, joder. ¿Cómo va el cacharro? Bueno, iban a venir unos amigos con nosotros de ruta, pero que nos han dicho que nada, que les ha sido imposible seguirnos el ritmo. Madre mía. De tramo. Qué padre. No te ha entrado, ¿eh? Ya empezamos a ver el pic negre en el horizonte. Eso significa que estamos a punto de cruzar la frontera con Andorra. Toca desconectar los datos móviles para que no nos cobren un pastizal por el roaming de Andorra. Pues nada, ya hemos empezado a subir de verdad el pic negre. Ya estamos en Andorra. Tengo muchas ganas de llegar arriba. A ver si no nos entra la niebla porque está un poco así. Además, como te va a brillar, está más divertida. Es que no sufre nada así con el central abierto, ¿sabes? O sea, cuando hay barrillo y tal. No, nos tenemos eso. Vamos a empezar. ¡Qué cosa da, eh! ¿Viste? ¿Por qué no puedo? ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Me c***! Flipas que es planaco, eh! Bueno, con eso de planaco que acabo de decir, me refería al plano de drone que acababa de sacar, pero lamentablemente perdí todos los archivos del drone por una tarjeta dañada. Así que he hecho todo lo que he podido para recrear los vídeos de drone que saqué durante la subida. ¡Aquí los tenéis! ¡Aquí los tenéis! No, 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 no. ¡Parece que soplo un poco, eh! Secado. Bueno, pues una putada, venir al pic negre y no bajar, porque igual si bajamos... Aquí no vamos a poner la puerta, gracias a ti. Da muchísimo miedo. Mira a qué hostia va la niebla, ¿vale? Es que está entrando el viento a cañón por aquí. O sea, estoy notando el viento entrar... Por el... abre puertas, no me acuerdo de cómo se llama. Mira, mira, mira cómo soplo ahí. ¿La tira? Me impresiona. Me impresiona usted. Vaya día, trampólico hoy, ¿no? Estoy un poco cagada, eh. O sea, es que... Dices, a ver, ¿cuánto pesa el coche? No me va a llevar, ¿sabes? Pero... ¿Cómo suena? ¿Cómo se menea? O sea, ver que ahí hay un cortao. O sea, que estás andando justo en el borde del cortao. Sí. Eso impresiona. Impresiona muchísimo. Porque dices, es que... Más así, ¿y qué? Muero aquí. Pues no lo contamos. Y nuestro no al coche. Este es el viento que hace a 2.600 metros. Lo he estado yo haciendo off-road a esta altitud en la vida. Aunque llevo desde que tengo uso de razón en el mundo del off-road, nunca había sentido tanto la fuerza del viento dentro de un 4x4. Nos impresionó la sensación, ya que al no conocer el terreno, pero no sabíamos del todo lo que nos podíamos llegar a encontrar más adelante. ¿Eh? Sí. Ya llegamos. Al acuerdo. 추údo. FIFAS. ¿Cómo se escucha el viento? Fua. Exagerado, eh. FIFAS. Nuestra cámara rápida. Do y fe. Esta cámara normal. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Es como puede soplar así, chaval. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué cosa tan bonita! Ahí está Andorra, ¿no? Creo que sí. Llegamos a la famosa T1 abandonada, un poco más abajo del Pic Negre. La verdad es que mola estar lejos de casa y encontrar pegatinas conocidas. Pues nada, yo creo que ya iba siendo hora de pegar una pegata de North en la furgoneta del Pic Negre. Así que vamos a ello. Hemos secado aquí un poco el sitio este, que está empapada la furgo, pero a ver si pega. Y si no, pues habrá que volver. Lo más difícil de la ruta, ¿eh? Pegar la pegatina. Que aguante lo que aguante. ¡Tota! ¡Olé! ¡Bautiza! ¡Mira que aguante la nube! Ya puesta nuestra firma en la T1, volvemos hacia abajo antes de que nos pille la noche y empeore el tiempo. Y mira, vamos a volver a llegar a la T1. ¡Adiós, Pico! ¡Adiós, Pico! Bueno, de frente, ¿eh? Encaramos el vídeo. Estamos ya casi llegando a Andorra. Hemos bajado a... San Juliá de Lloré. O no sé. San Juliá de Lloré. ¿Eh? ¿Eh? Eso... ¡Uy, yo qué toyotón! Madre mía. Tenía muchas ganas, Marta, de enseñarme todo esto porque ya estaba en Andorra y dice que es otro rollo, otro mundo. Y la verdad que impresiona dónde están metidas las ciudades, bueno, las ciudades, los pueblitos estos. Y, bueno, pueblos grandes. No sé cómo llamarlo. ¿Ciudad? Es una ciudad, ¿no? Bueno, no lo sé. No lo sé. Yo solo sé que no sé nada. Pasan de todoterreno, ¿eh? Sí. Hace esto Japón, ¿no? Mira qué faroles tan guapas. Estas barondillas fugan, ¿eh? Hay que cambiar los retenes. Acabamos de dejar el 2-8 en un hotel de Andorra porque estamos reventados. Hace una noche de perros, ¿verdad? Y, bueno, ya he oído demasiadas emociones por un día. Perdimos, entre comillas, el móvil de Marta por la mañana. Se ha retrasado un poco la cosa. Pero, bueno, aquí está enamoradísima de su nuevo coche. Y, nada, vamos a descansar bien. A ver si pasamos algún archivo al móvil, si podemos, y vamos subiendo alguna cosilla. Alguna foto del Pink Negre, que la verdad que es una pasada. Ya damos portada. Y eso, os vamos contando. Después de un día intenso, reponemos fuerzas en Andorra para seguir nuestra aventura con ganas. Nos levantamos temprano y aprovechamos para conocer un poco la capital. Vamos en YouTube-landia. YouTube-landia. He quedado ahora con Vegetta, que vamos a hablar unas cosas de negocio. Y, nada, luego ya seguimos. No queremos aburriros, así que seguimos hacia el monte. Salimos de la capital y subimos por el collado de la gallina. Aguilado. Salimos de la capital y subimos por 50 mil metros. Y, nada, queda 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 queda. Salimos de la capital y subimos por elante. Hay un lado, al menos, que sea. Enveja, ya que así estén. El señor de la capital y subimos los dos lados. ¡Apuh, sí! Uables! Entramos de nuevo en España, así que ya podemos conectar los datos móviles otra vez. No, 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 no. Nos dirigimos hacia el Val d'Aran, pero toca enlazar por asfalto ya que no hay forma de llegar por pista. Este valle es una zona preciosa en mitad de los Pirineos, pero al ser parque natural iremos todo el rato por la pista principal. Aquí empezamos a ver carteles que prohíben la circulación desde el 1 de noviembre hasta el 1 de mayo, incluso junio en zonas más altas, debido a la nieve de esas fechas. Que nada ha asfaltado. Todo gasto trazado. No, hombre. Sí, sí, gracias. Gracias, ¿eh? Venga. No se me dio enganchan ahí. No se me dio enganchan. 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 El salispurino es el gordo este que se me dio enganchan. Sí, pero el 110 es el que está ahí. Ah, claro. El menú deben ser los 200 y 300. ¿Eso es el directoriano? Y yo estoy... Llegamos a Montgarri, considerado el poblado más frío de España, con una temperatura media anual de unos 5 grados. Dejamos atrás Montgarri y nos dirigimos a los lagos de Liat. Un santuario. ¿No se puede entrar hoy? Claro. No lo damos mucho. ¿No se puede entrar? No se puede entrar. Ya tres valles, ¿eh? Bueno, ya hay un cuarto que no se ve. Estos son los buenos carteles. Circulación, responsabilidad del usuario. Eso es lo que debería ser. O sea, si tú quieres entrar, pues bueno, pues entran. Que te tienen que sacar, pues entiendo que te multen o lo que sea para que usen. Y me tienen que utilizar material de rescate y coches o helicópteros, yo qué sé. Pero, jope, que no lo prohíban todo. Es que no tiene sentido. Paramos de bater y saludar, ¿eh? ¿Verdad? Después de esta espectacular vista encima de Salardú, empezamos a subir hacia los lagos. De toda la transpirnaica, por lo que pude ver en los mapas, esta zona tenía pinta de ser una de las más espectaculares. Y creo que no me equivocaba. Enfwife. Enf operation, el barro de instagram, la zona¨, a la destana. Fécuración, la zona lacuna encerrado. El barro helicóptero, se volansarabrizante en la espera de transformación. Sí, sí que sustmentara. De good empezar, es estar bien electroligado. Aquí, pues claro que vamos a hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y aprovechar bien bien el día porque creo que merece mucho la pena estamos en plan de búsqueda de madera hemos dejado allí el coche para acercarle un poco para traer el material y hemos encontrado ahí unos árboles caídos y madera seca entre comillas porque ha estado lloviendo mucho pero vamos a ver a ver si conseguimos hacernos con la madera para calentarnos esta noche y si podemos cocinar vamos a dormir ahí arriba hemos acercado el coche hasta aquí y hemos estado recopilando leña de por aquí piñas, troncos así secos y demás y variados misión leña conseguida ahí la llevamos bueno pues os voy a enseñar el refugio que hemos encontrado y nos ha venido a pelo y nos ha venido a pelo tampoco están y hasta aquí pues no van a traer instalación así que bueno pero una pasada aquí hay literas por aquí la escoba recogedor una banqueta monos la chimenea nos va a venir de lujo aquí hay una estantería hay una estantería había cabaña pública de los colados Martukai preparando ya el fuego con mi gorro robador y no se que me gusta más si la cabaña o las pedazo vistas que tenemos y mañana pues si hace un día despejado pues no os quiero ni contar pues mirad donde estamos metidos allí cogimos antes la leña justo por allí acercamos el coche allí y lo hemos subido todo para acá hemos dejado aquí el coche un poco más protegido del viento que no coja un resfriado y mañana lo que haremos será levantarnos pronto y subir por esa pista que veis y llegaremos a unos lagos que hay allí arriba y luego otros más allá que están un poco más abajo pero la pista está como un poco más perdida esperamos que os haya gustado esta segunda parte de nuestra transpirnaica si queréis más vídeos como estos dejadnos un buen like para apoyar el canal nos vemos en el barroteros nos vemos en el barroteros y y y y y